hola hola a todos bienvenido un día más al canal espero que todos estupendamente muy bien hoy me encuentro nuevamente en el campo por fin ya han traído los alimentos que la semana pasada no estaba os voy a decir los gramos la cantidad intentar deciros de cada de cada alimentos vale para ver si vale o no vale la pena y empezamos por estas olivas mojo picón de 550 gramos 250 gramos escurridos también tenemos estas de aquí este cóctel pastas pasta de gallos estas de ensalada de 400 gramos vale también tenemos este plumón número 6 también de 440 gramos de la marca gallo estas legumbres es de un kilo caldo de pollo don simón de un litro también todas esas cositas son a un eurito tomate frito solís de 470 gramos y este también es tomate frito viene 3 bris de 160 gramos cada bris de un litro otro caldo este es caldo de cocido don simón también lentejas caldo de 1 kilo esparragos blancos de 330 gramos pimiento de piquillo 260 gramos y ahora nos vamos a la salsa aquí tenemos este este ketchup de 560 gramos de la marca albiana otra salsa salsa dulce picante 340 gramos mayonesa light 490 gramos aquí tenemos más salsa de la marca roleski roleski vale esta salsa tártara de 310 gramos césar a ver este para hamburguesa y hot dog de barbacoa este ketchup premium de jalapeño este ketchup premium de jalapeño esta tiene que estar buena mostaza 247 gramos salsa para sándwiches 240 gramos o 205 aquí tendríamos otra salsa 280 gramos mayonesa también de la misma marca 210 gramos tomate frito con cebolla 360 gramos aquí también tenemos este mezcla mini alubias esto es de 400 gramos esta de garbanzo también no lo puedo sacar también a un eurito alubias con chorizos 425 gramos lentejas a la riojana lo mismo 400 no 425 gramos aquí tanto lentejas con verdura 250 gramos también tenemos este garbanzo con verdura 250 gramos y aquí tendríamos esta pasta tradicional 500 gramos aquí tendríamos otra también 500 gramos sofrito casero de tomate y cebolla 350 gramos bueno, salsas corazones de alcachofas 290 gramos mejillones el peso escurrido son 69 gramos sardinas en aceite de oliva perdón 62 gramos vale es escurrido y este sin escurrir almejos almejos al natural 63 gramos sardinas en escabeche de la marca calvo este es 84 gramos almejas al natural 57 gramos escurridos yo solo digo los gramos que son escurridos bonito del norte en aceite de oliva peso neto escurrido 72 gramos atún en aceite de girasol vienen 2 52 gramos serían 104 gramos los 2 para que lo tengáis en cuenta altas cosienos bonito en aceite de girasol peso escurrido 80 gramos tacos de potón en la salsa de gallega 72 gramos escurridos vale aquí tenemos este pisto de verdura estilo casero sin glutes, sin aditivos 300 gramos y nos pasamos aquí a estos frutos secos estos serían maíz frito pequeños 200 gramos jumper, sin glutes, sabor a mantequilla 90 gramos también aquí tenemos esta pipa de crefusa por un euro lo he mirado por todos lados y no encuentro lo que es los gramos que lleva aquí también tenemos otras de crefusa piponazo ay no quiere salir aquí tendríamos este pate suave ingredientes naturales sin aditivos, sin gluten viene 2 unidades 75 gramos por 2 cada uno 75 gramos aquí tenemos estas aceitunas gaspacho variante ácidas 200 gramos gordán de pepino también 200 gramos aceituna rellenas con limón 130 gramos gasitos gasitos de caldo de pollo sin ingredientes naturales perdón, con ingredientes naturales y sin gluten sin gluten glutamo eso que es glutamo caldito de pollo vienen 4 por 28 gramos 112 gramos caldo de pescado vienen 12 pastillas con aceite de olivas caldo de pollo también viene 12 pastillas con aceite de oliva aquí tenemos de la marca Maggi también caldo de pollo viene 10 pastillas aquí tenemos este arroz largo brillante sin colorante inconservante a ver cuántos gramos tiene 125 por 2 2 por 125 arroz un kilo de la fallera arroz largo pues me lo voy a llevar a ver para probarlo un kilo por un euro aquí tenemos de la marca SOS especial ensaladas de 6 a 7 raciones y esto sería medio kilo vale aquí tenemos especial postres especial caldos y caldos melosos nos vamos ahora nos vamos ahora a las partes de las galletas de la marca gulón estas doradas viene 3 y estas son 600 gramos o sea 200 gramos cada paquetito y aquí tenemos estas magalenas vienen 4 unidades 200 gramos 200 gramos también tenemos estas aquí de chocolate y aquí tenemos pues este bizcocho de coco 220 gramos 220 gramos tenemos de chocolate tenemos aquí otras magalenas con arándanos 200 gramos de limón este son 210 gramos aquí está con frutas también este es más pequeño 180 gramos estos dulces pandorino de cacao 4 unidades caña rellena de crema vienen 3 unidades son negros estos dorayakis también 12 dorakaus vienen 12 estas mini magalenas con pepitas de chocolate también tenemos de la marca Aribo chuches tiene eh mucha variedad chocolate de postres de frutos de almendra con leche con limón con naranja con leche con leche y almendra aquí también tendríamos otro y aquí estos rollitos de huevo 190 gramos rollo de anís 185 gramos más rosquilletas vienen 2 unidades de oliva palitos palitos bueno palitos 100 gramos con pipas con semillas picos artesanos aquí también 200 gramos aquí tendríamos otro estos son 250 gramos más esto más magalena vienen 3 unidades con aceite de oliva ay aquí también tenemos otras galletas de sabor vainilla vienen 11 110 unidades mermeladas estas pequeñitas que te las puede llevar por si te vas de camping o cualquier cosa tendríamos pues de melocotón y de fresa vale a ver cuántos gramos son 190 gramos vale estas son la perdón estas son sin azúcar y estas con azúcar vale pues tienes si si tienes con azúcar y cero azúcar vale lo mismo los dos de melocotón y fresas por aquí tendríamos esta barrita de chocolate y banana vienen 2 unidades 50 gramos cada unidad de chocolate chocolate negro este son de frutos frutos rojos más chocolate 87 gramos aquí también tenemos este con galleta otro con galleta esto es un pequeñito 100 gramos 100 gramos pero vamos para probarlo están fenomenal si no lo hemos probado así pequeñito con oreo este creo que no lo sé con qué es chocolate negro normal con leche este me lo voy a llevar yo la casitos también voy a llevar uno así lo tengo guardado para los niños y esto pues chocolate blanco de la patrulla canina aquí tendríamos estas más barritas de cereales integral vienen 4 barritas ten squid a ver esta a ver esta este es igual aquí estos cereales de nesquid más cositas también aquí maíz maíz con chocolate negro otras barritas aquí de maíz snack aquí también otras maíz vienen 4 unidades 108 gramos tenemos de arroz aquí tendríamos más galletas estas con natas 118 gramos también tenemos estas con café y estivas 230 gramos aquí tenemos estas de dragón 8 pack y serían 330 gramos aquí están mini cereales 250 gramos tenemos aquí estas pues de oreo de oreo no imitación de oreo vienen 5 paquetitos y serían 220 gramos y tendríamos otras con chocolate 150 gramos otras digestivas también 265 gramos aquí también tenemos estos bizcochos 200 gramos más galletas más galletas de esta mini puzles 250 gramos infantil tenemos aquí tal vez de mini cacao 250 gramos y tendríamos otras galletas peti original tiene 3 pack 400 gramos peti dore 3 pack 420 gramos también mini digestive de avena con chocolate 160 gramos es de plátano pera y manzana 100 gramos también tenemos aquí otro manzana plátano y zanahoria y este sería manzana fresa plátano y arándanos viene de 3 más chocolates tenestre tiene 100 gramos chocolate blanco aquí tendríamos otras galletas dorada 600 gramos viene 3 paquetes cada paquetito 200 gramos y aquí esta galleta relleno de cacao 500 gramos y aquí tendríamos más cositas mini coquet esta son 110 gramos 110 gramos y aquí tendríamos otra ay esta tiene que estar mortal de chocolate negro me encanta si tuviera chocolate negro me lo llevo estas son 126 gramos estas oreo remix de vainilla y caramelo vainilla y caramelo esta madre mía estas se lo han dejado acá también tendríamos estas de aquí esta original y aquí tendríamos más cositas por ejemplo aquí tenemos estos jamón cocidos 60 gramos pechuga de pavo jamón este sería 50 gramos salchichón ibérico 50 gramos también tenemos aquí chorizo ibérico 50 gramos lo busco y no sé lo gramos que tiene cañitas de chorizo sin gluten taquitos de jamón 75 gramos jamón cocido del pozo del jamón cocido 100 gramos loncha fina pechuga de pollo 85 gramos vale 110 gramos 110 gramos aquí tendríamos 2 80 gramos salchichas clásicas 200 gramos con queso aquí también tenemos con aceitunas y pimientos y estos serían 90 gramos también 90 gramos se me cae 45 gramos 45 gramos jamón curado uy no me ponen los gramos eh 50 gramos 45 gramos y vamos un montón de cositas aquí es nada también tenemos estos 50 gramos danones danone yogur natural 2 unidades aquí también tenemos arroz con leche vienen 2 unidades 260 gramos la copa con nata y chocolate 220 gramos huevos también tenemos huevos aquí huevos también vienen 6 unidades a un negrito a un negrito también tenemos gelatinas 4 unidades 0 azúcar de fresa de limón 4 unidades salchichón extras 65 gramos chorizo 65 gramos vamos hay un montón de variedad aquí también tenemos queso sin lactosa 100 gramos queso rallado 3 quesos mozzarella y esto sería cuántos gramos 150 gramos aquí tendríamos más quesos 100 gramos el caserío especial pasta en polvo 80 gramos vamos que hay un montón de cositas por un euro bueno mis amores me despido panini panini pizza hay un montón de cosas como aquí pues recientemente han puesto la alimentación pues está hay todo está todo está absolutamente casi todo y 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